Amigos queridos, al observar cómo está el mundo, la condición de la sociedad de nuestro tiempo, nos damos cuenta con dolor, por supuesto, que la situación no es la mejor, por el contrario, las cosas cada día van en un retroceso, cada día van de mal en peor y no queremos anunciar fracasos ni tragedias, no es nuestro deseo, pero no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Amigos, la situación que se vive no sólo en nuestro país, sino en términos de la sociedad, simplemente, sino soluciones de fondo, definitivas, radicales, poderosas, alabado el nombre de Jesús. Quiero decirle que la solución no está en un consejo filosófico, la solución la tiene un ser maravilloso, su nombre es Jesús, gritemos todos ese nombre este día, denle un aplauso a él, en el nombre de Jesús, alabelo. Alabanzas al nombre del Señor. Amigos, ¿sabe usted por qué hay tantos males? ¿Por qué los valores han sido invertidos? En Europa acaba de aprobarse el matrimonio entre personas del mismo sexo y un pastor pentecostal en Suiza fue llevado a la cárcel porque públicamente tuvo el valor de pronunciarse en contra de eso. ¿Por qué la sociedad gime y se encuentra en un estado de cautividad, de prisión espiritual? ¿Por qué hay guerras y tantos huérfanos y viudas y tantas ciudades asoladas? Y por qué hay tantas pestes y tanta destrucción es porque hay un enemigo oculto, invisible a nuestros ojos, pero que no por eso deja de ser real. Él está ahí latente, se mueve de manera soterrada, se mete en los hogares, en los colegios, universidades, en los lugares públicos. Él tiene cautiva las mentes de padres de familia, de hijos, de millones y millones en el mundo. Él tiene cautiva las mentes de dirigentes a nivel mundial. Ese ser mezquino, tirano, déspota y cruel, del cual la Escritura dice que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Y solo se oyen gemidos y lamentos, y hay un llanto profundo. El corazón de nuestra sociedad se muere, agoniza. Hay poder en el nombre de Jesús. En buena hora este impacto evangelístico, aquí en el corazón de Medellín, una ciudad líder, pujante, hermosa, desarrollada, es el escenario propicio para que el pueblo del Señor levante su voz y grite a los cuatro vientos, Medellín, Colombia, continente americano, el mundo entero, habitante del mundo, oigan, no todo está perdido. Hay una puerta abierta. Jesucristo dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Alabanzas al Señor. Esto no es dialéctica barata, esto no es palabrería barata, lo que estoy hablando, lo hablo con propiedad, con conocimiento de causa. Y no solamente yo, esta cantidad de hijos de Dios, transformados, liberados, cambiados, hechos nuevas criaturas, por el poder y la misericordia de Dios. Dios, estamos aquí, en este lugar público, aleluya, para decirles con amor, para decirles con todo respeto y cariño, ciudadano de Medellín, hay un Dios que tiene los brazos abiertos, y que tiene su misericordia extendida, para abrazarte, para levantarte, alabado, sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe, hermano? Que esto que estamos haciendo, es muy significativo. Este escenario, que otrora, se convirtió en escenario de muerte, ustedes lo saben, los antioqueños, y nosotros, el resto de sus compatriotas, lo supimos, y nos arrancó lágrimas, no sólo de nuestro corazón, de nuestros ojos, de nuestro corazón, lo que sucedió años atrás, aquí en este escenario, esto se convirtió en un escenario de muerte, la sangre rodó, la sangre de inocentes, corrió por aquí, por este endoquinado, pero en esta mañana, este escenario se convierte, en un escenario de vida, aquí está el dador de la vida, dale un aplauso a él en este día. Alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, voy a ser breve, ya voy a terminar, quiero decirle amigo, en este día, en el nombre de Jesús, hay un yugo, hay una carga, pesada, hay unas prisiones, que tienen cautiva a la sociedad, al hombre de nuestro tiempo, he platicado con jóvenes, y han derramado sus lágrimas, frente a mí, mientras estremece, por la aflicción y el desespero, y me dicen, pastor, ayúdenme, estas cadenas de la droga, me matan, he hablado con hombres, que están cautivos por el alcohol, y con lágrimas, lo digo delante de Dios, no me estoy inventando nada aquí, estoy hablando de las experiencias, que he vivido, mientras comparto la verdad de Dios, a otras personas, me han dicho, pastor, el alcohol, acabó mi vida, destruyó mi hogar, alejó mis mejores amigos, soy un ser despreciado, y despreciable, el alcohol, me ha convertido, en un esbirro, en un desecho social, en una sobra humana, mi vida está convertida, en hilachas, pastor, ayúdeme, 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 he visto y hemos visto, hogares, despedazados, convertidos en añicos, los hijos por un lado, los padres por otro lado, nadie se habla, son enemigos que comparten, el mismo espacio físico, no hay comprensión, no hay respeto, no hay cariño, para todos ellos, hay una solución, de parte, es así o no, hermanos queridos, hay un anuncio, hemos venido, a esta plaza pública, a este parque, alabados sea el señor, con una misión, amén, amén, Dios nos ha ordenado, que le anunciemos a Medellín, lástima no tener aquí, las cadenas radiales, lástima no tener, los medios de televisión, lástima, pero usted que alcanza a escuchar, amigos, compártale a otros, Dios le anuncio, Dios nos ha ordenado, que estemos este día, aquí, para anunciarle a usted, y a sus conciudadanos, que él es grande, poderoso, sublime, y que si hay una realidad, triste, también hay una realidad, de esperanza, que si hay cadenas, y ataduras, y prisiones, hay un ser, que él dice, si elijo, os libertad, seréis, verdaderamente, libres, a cuanto nos consta, que Jesucristo, nos hace, verdaderamente, libres, ese amén, tiene que ser más fuerte, eso tiene que ser más fuerte, viniendo de personas, que han sido, beneficiaria, de la misericordia, de Dios, eso no puede ser, un amén timorato, eso no puede ser, un amén, como a medias, eso tiene que ser, un amén, contundente, yo pregunto, a cuanto nos consta, que Jesucristo, puede, de verdad, libertar, a los cautivos, si adórenlo, adórenlo hermano, adórenlo, 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 nos ha ordenado Dios, y cumplimos su voluntad, que le digamos a usted, que está aquí sentado, que le digamos a usted, que hay esperanza, si usted abre su corazón, nos ha ordenado, que le anunciamos, que la carga, tan pesada, que hay sobre su mente, sobre su corazón, sobre su vida, que lo doblega, que lo subyuga, que lo somete, esa carga, que no le deja tener paz, tranquilidad, no ha experimentado el gozo, la paz y la felicidad, a causa de que hay una carga, muy pesada, nos ha ordenado Él, que le anunciemos, que esa carga, será quitada de su hombro, amén, 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 y que el yugo, de sometimiento, oiga, ese yugo, que ese enemigo, que mencioné, enemigo de su alma, que se llama, diablo, satanás, ese yugo, que Él ha puesto, sobre usted, Él le manda a decir, Jesucristo, le manda a decir, que a causa de la unción, es decir, del poder, y la autoridad, de Él, ese yugo, se va a pudrir, a causa del poder, de Dios, es así o no, iglesia del Señor, y usted quedará libre, le voy a leer, un texto, amigo querido, un texto, que es una carta, de amor, y con eso termino, bendito sea, el nombre de Jesús, bendito sea, el nombre de Jesús, bendito sea, el nombre de Jesús, ese yugo, no solamente, se, se, tiene que ver, con comportamientos, o hábitos, con estilo de vida, ese yugo, también, puede verte pronto, con enfermedades, con azote del cuerpo, pero, Jesucristo, es bueno, y misericordioso, y ya fue anunciado, ahora, en ese hermoso himno, Él resucitó, y cuando el hermano, con esa preciosa voz, que Dios le ha dado, y con esa unción, que lo hacía, decía Él en su canto, resucitó, hay pruebas, sin tu vida, yo decía allí sentado, yo soy una prueba, sin tu vida, de que Él resucitó, porque yo estaba muerto, en delitos y pecados, pero ahora, tengo la vida, de Cristo en mí, yo estaba cautivo, y Cristo me libertó, mi vida, era una verdadera, perdón en la expresión, una verdadera, desgracia, era mi vida, pero Cristo, me ha hecho, nueva criatura, Él vive, y Él está aquí, en medio nuestro, le voy a leer, esa carta de amor, que es una carta, de amor de Dios, para usted, amigo, amiga, yo le suplico, esta mañana, por favor, los pocos amigos, que están aquí, les suplico, les suplico, que abran su corazón, a esta carta, de Dios, para usted, se lo voy a leer, por favor, abra sus oídos, y su corazoncito, a estas palabras, de amor, que Dios, le dirige a usted, en este día, venid a mí, todos los que estáis, trabajados, y cargados, y yo, yo, dice el Altísimo, el Soberano, el Eterno, y Poderoso Dios, yo, os haré, descansar, unas cuantas palabras, pero con un contenido, inmenso, alabado sea Jesús, alabado sea Jesús, podríamos pasarle, este micrófono, a uno por uno, a uno por uno, de los que conmigo, hemos recibido, a este Dios, en nuestra vida, y usted amigo, escucharía, testimonios, impactantes, que lo llevan, a usted, a concluir, que en verdad, Jesucristo, recibe, aquel que viene, a sus pies, y que Jesucristo, si quita la carga, si o no hermano, quita la carga, quita el yugo, de Satanás, rompe las cadenas, desmenuza los grillos, abre las prisiones, y los cautivos, son libres, por el poder de Dios, yo le voy a invitar, tenga la bondad, de ponerse de pies, y vamos a hacer, una oración, hay poder, en el nombre, del Señor Jesús, hay poder, en el nombre, del Señor Jesús, hay poder, en el nombre de Jesús, el hermano, que estaba, dando apertura, a este evento, dijo una palabra, muy preciosa, usted, que se encuentra, allá, de compras, usted, que va de paso, usted, que de pronto, está apostado, por allí, en alguna esquina, que ocasionalmente, pensó, voy a pasar, por aquí, ocasionalmente, o, y de manera, accidental, o casual, pero yo digo, que no es casualidad, Dios, permitió, que usted, pasara, por aquí, en este momento, que usted, estuviera, por aquí cerca, o en el mejor, de los casos, que usted, estuviera, aquí sentado, en una de estas sillas, para que escuchara, la misericordia, y el amor, de Él, para su vida, hay poder, en el nombre, del Señor, vamos a hacer, una oración especial, alabado sea el Señor, se ha predicado, la palabra de Dios, amén hermanos, dando enseñanzas, a evangelistas, yo les he aconsejado, siempre, sirvale a Dios, creyéndole a Dios, Él dice, que su palabra, no volverá, a Él, vacía, y en este día, se ha predicado, la palabra, de Dios, que es, viva y eficaz, y más cortante, que toda, espada, de los pilos, y vamos a orar, porque ella, no va a volver, vacía, vamos a orar, por los amigos, que han escuchado, alabado sea, el Señor Jesús, alabado sea, el Señor Jesús, amigo, por muchas que sean, tus cargas, y por muy pesadas, hay un poder, que es más grande, que esas cargas, y que esas ataduras, y ese poder, está en favor tuyo, es el poder, de Dios, hermanos, estuve, el 13 de febrero, día lunes, un día lunes, 13 de febrero, hace que, dos meses, en la ciudad de Mocoa, capital del departamento, del Putumayo, verdad, el 13 de febrero, fue un lunes, predicando, en un culto evangelístico, habían cerca, de mil personas, escuche bien, y trajeron, la esposa de un, representante, a la cámara, la trajeron al culto, sentada, en la silla de ruedas, a la señora, le habían, practicado, siete cirugías, en su cuerpo, y en vez, de mejorarla, lamentablemente, atrofiaron, aún más, su cuerpo, y esta señora, estaba totalmente, paralizada, pero yo estaba, predicando, en San Juan, capítulo 5, el paralítico, del estanque, de Betesda, poderoso, es el nombre, del señor Jesús, poderoso, es el señor, y aquí, está el hermano, Freddy, Urasán, que estuvo, en ese culto, pero mientras, yo predicaba, sobre el paralítico, del estanque, de Betesda, que Jesús, levantó, con su poder, esta mujer, ávida, de la palabra, hambrienta, de la palabra, necesitada, de Dios, abrió, su corazón, a la palabra, amigo, la actitud, suya, frente a la palabra, predicada, es determinante, para que Dios, haga un milagro, es el mismo, que está aquí, en este día, cuánto lo creemos, Jesucristo, puede, no solamente, sanar, su cuerpo, sino, que él, quiere, muy especialmente, sanar, su alma, yo quiero invitar, un amigo, una amiga, que quiera venir, aquí, a este altar, aquí, se queda paradito, vamos a orar, por usted, y reciba, Cristo, como su salvador, personal, él, tiene una vida nueva, joven, que está viniendo, dame la mano, Dios, te bendiga, Dios, te bendiga, Jesucristo, te ama, Jesucristo, te ama, Jesucristo, te ama, recibe, este día, recibe, recibe, amigo, no te vayas, de este parque, no te vayas, solo, vete, acompañado, del mejor amigo, no te regreses a tu casa, con esa tristeza, llévate el gozo de Dios, en tu vida, no te regreses a tu casa, con ese dolor profundo, permite que Cristo, sane tu corazón, que el sane las heridas, que han dejado el pecado, en ti, yo le invito, que siga viniendo, venga, si usted está enfermo, crea que Jesús, le sana, ahora mismo, créalo, créalo, venga, amén, arrodíllate aquí, Cristo, Cristo, hace una obra, en favor tuyo, amén, venga, 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 los que miraron a Él, los que miraron a Él, fueron alumbrados, y sus rostros, no fueron avergonzados, este pobre, dice el salvista, clamó a Jehová, y Él lo libró, de todas sus angustias, Amén. Amén.